Autoridades universitarias en compañía del alcalde de la ciudad, maestro Gustavo Castro, personal docente, administrativo y estudiantes del recinto Bluefields, inauguraron la obra de restablecimiento del sistema eléctrico y alumbrado en el campus, promoviendo espacios seguros para la comunidad universitaria y población en general. El acto inició con el corte de cinta en la entrada principal de la universidad, posteriormente a esto una caminata hacia la cancha del recinto. Con este proyecto que tiene un costo de inversión de 2.905.067, Córdoba con 76 centavos, hemos logrado que la comunidad de Huracán Recinto Bluefields cumpla un sueño, una aspiración más, que es tener su recinto iluminado, seguro y que además de la seguridad física y ciudadana también haya seguridad para sus equipos y sus medios tecnológicos que sufrían constantemente de daños por descargas que sufrían porque no tenían un sistema eléctrico seguro. Realmente la decisión que tomó la autoridad universitaria alrededor de renovar, de mejorar, era una decisión necesaria no sólo por el problema de la, desde que estaba muy oscuro, sino también porque había que mejorar el abastecimiento a los diferentes laboratorios que tiene aquí. Tenemos también que celebrar, y aquí la comunidad estudiantil, los trabajadores administrativos, los docentes, tienen que celebrar la buena gestión de sus autoridades universitarias, de su rectora, de su vicerectora y todo el equipo que la acompaña. Se construyeron 350 metros de red trifásica, sobre postería nueva, y se instaló un banco de transformadores de 3x50 kVA exclusivo para llevar la energía hacia los paneles del auditorio. Después de unos años de estar trabajando acá, los últimos 20 años aproximadamente, es un placer poder ver iluminado nuestro campus, este recinto que es uno de los más bellos que tenemos en Huracán, con una vista hacia la bahía, y ahora con las luces, estoy segura que muchas familias vendrán por acá a visitar nuestra biblioteca, a compartir con nosotros en los juegos académicos, y también a disfrutar de la naturaleza que Dios nos ha dado en este recinto. El avance en las mejoras del sistema eléctrico y las luminarias en nuestra universidad significa también que ya podemos tener mayor seguridad en el recinto para toda la comunidad universitaria representada en docentes, personal administrativo y, por supuesto, nuestros estudiantes. Nos sentimos orgullosos de que nuestra universidad tenga luminarias, porque antes estaba en oscuras y nosotros no nos podíamos recrear, más que todos los becados internos, que nosotros nos distraíamos un poco en el deporte al venir a la cancha a jugar en las noches. Y pues, me siento orgullosa de estar en esta universidad tan prestigiosa, porque velan por nosotros día a día, gestionando proyectos que se necesitan en la universidad. Seguimos avanzando en cada uno de los recintos y extensiones de nuestra universidad, logrando llevar comodidad y condiciones para que nuestros estudiantes y nuestra comunidad académica en general pueda recibir una educación de calidad pertinente, contextualizada, con todas las condiciones que son necesarias. Por ello, y por muchos proyectos que seguramente vamos a estar desarrollando en el transcurso del año, queremos agradecer primero a Dios que nos da la fortaleza para seguir estos procesos de gestión, pero también a nuestro buen gobierno que, por medio de la asignación del 6% constitucional, nos permite desarrollar este tipo de obras que, como usted puede ver, beneficia a toda la población, no solamente a la universidad, sino que a la población en general. Gracias. 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 Gracias.